Hablando de debate... Llama, llama. ¿Llama? ¿Llamamos a cualquier número? Sí. ¿Llamamos a cualquier número? ¿Con la música del debate? Sí. Le mandamos un abrazo al productor de Canal 4. ¿Cómo se llama? A Gonzalito. Bien. Gonzalito. Era el de Feliz Domingo, ¿se acuerdan? Sí. A llamar a cualquier número hablando de debate. Y atención que luego habla la audiencia. A ver. Sí. Llamando a cualquier número. Hola. Hola, buenas tardes, señora. Sí. ¿Vio el debate anoche en la Televisión Nacional? No. ¿Usted sabe quién debatió? ¿Cómo? ¿Usted sabe quién debatió ayer en la televisión? Sí, sí, sé, pero no lo vi. ¿Por qué no lo vio, señora? Porque estaba trabajando. ¿Es uruguaya? ¿Cómo? Sí, es uruguaya usted. Sí, por supuesto. Bien. ¿Y no vio el debate? No, no. ¿Quién es usted? De ASADEDE, Asociación Amigos del Debate. Estamos viendo si la gente pudo apreciar el debate. ¿Quién ganó para usted? No, no, yo no lo vi. ¿No lo vio? No, no. Perfecto, gracias. Gracias. Estaba trabajando. No la quise incomodar. No. Ahí vamos. Otra, otra, otra. A ver. Vayan a votar el 30. Sí. ¿30 de qué meses? Vayan a votar el 30. Sí. Hola. Hola, buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Pudo haber el debate ayer en la televisión uruguaya? ¿Cómo? Si pudo ver el debate ayer en la televisión uruguaya. No, no. ¿No vio el debate? No. ¿Qué vio ayer en la televisión, señora? Ah. No miro televisión. ¿No mira televisión? No. Bien. ¿Sabe quién debatió ayer? Ni idea. Ni idea. ¿Va a ir a votar, señora? No, esta no. No. ¿Porque no es obligatorio? No. Sí, por eso. Por eso. ¿Va a ir a votar en octubre? Sí, se acorda que sí. Bien. ¿Tiene la credencial a mano, señora? ¿Ya la encontró? Sí, la tengo, sí. ¿Dónde la guarda, señora? En mi casa. Yo estoy trabajando ahora. Ah, bien. Perfecto. ¿Es de las nuevas credenciales o de las viejas, señora? Sí, de las nuevas, sí. De las nuevas. ¿Cómo salió en la foto? Horrible. Sí, sí, sí. Bien. ¿Recuerda de memoria su credencial? No, no. No, porque yo la trasladé y ella de Rivera. ¿De Rivera? Sí. ¿De Rivera es Maneco? Sí, Maneco, sí. Maneco. ¿Va a votar a Maneco? No. ¿Votar Maneco? ¿Lo conoce? ¿Lo ubica? Sí, sí, lo conozco. Si se ubica desde allá. Claro. ¿Lo conoce personalmente? Sí. Ah, bien. ¿Y usted cantó el jingle de Maneco? Votá al Maneco. ¿Eh? Porque es lo mejor. Votá al Maneco. Dale, sí, señor. Votá al Maneco. Ya digo porque la señora está nerviosa. Hasta luego, señora. Que pase bien. Gracias. Che, no parece viernes. Sí. Ahí viene, ahí viene. No se dejen distraer. ¿Quién es? ¿Carolina? El 30 de junio. Sí. Solo se precisa la credencial para ir a votar. Sí, y dignidad. ¿Cómo que solo la credencial? Dignidad, honestidad. A ver. Vayan a votar el 30. Sí. Sí, buenas tardes, señor. Buenas. ¿Ha podido haber el debate ayer? Sí, sí. ¿Entre Talvi y Andrade? Sí. ¿Quién ganó para usted? Sí, Talvi. ¿Por qué ganó Talvi, señor? Porque no, 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 no tengo, 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 no tengo excusa. Ah, bien, no tiene razón Bueno, muchas gracias señor, muy amable Adiós Estaba durmiendo Sí Estaba durmiendo A ver Ahí vamos Otro Vayan a votar el 30 Sí, el 30 de junio Yo les pido a ustedes Que entren a la cancha Ah, pero es técnico No jugamos el futuro Ah, porque es técnico él, es técnico Porque estudió... Hola, buenas tardes señor ¿Quién habla? ¿Vio el debate ayer entre Talvi y Andrade Señor, en la televisión nacional? No, ¿no lo vio? No, ¿por qué razón no lo vio? No estaba en mi caso ¿Es uruguayo? Sí ¿No considera que los uruguayos Debemos ver debates? Sí ¿Dónde estaba, señor? ¿Uno más? ¿Uno más? Peti, acabo de escuchar que Blanca Rodríguez puede... Hola Hola, buenas tardes señora Sí ¿Vio el debate ayer entre Andrade y Talvi? ¿Cómo? Si vio el debate en la televisión uruguaya ayer No Yo soy apolítica, no tengo voto yo No, está bien señora, pero yo no le pregunté de qué va a votar No, no, no No tengo voto, no tengo credencial No Le pregunté si vio el debate No, no lo vi ¿Usted sabe entre quiénes fue el debate? Señora ¿Qué pasa? ¡Apoyera! 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 ¡Apoyera!